Música Se olvidaron mis claves Y a los que vinan siempre a los que Rezan a los santos y otros piensan en correr Música Y a los que vinan siempre a los que Rezan a los santos y otros piensan en correr Peleamos, por rato hago el pago Los bebés tirando en la caja de un troca Luchando para ver el reloj Música Serán los varios años Trabajé bajo a la sombra para tirar lo que lograron Mi gente sigue al frente y mi libertad me ha costado No piensen que por ser viejo ya se me vino lo bravo Música 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 Música